¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Venceremos! Camaradas, amigas y amigos, en primer lugar, desde el COSI, el Comité de Solidaridad Internacional, un gran agradecimiento por estar aquí con nosotros, en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, en ese momento la capital mundial de la paz. Un gran agradecimiento por vuestra solidaridad diaria en sus países. Entonces, tenemos conciencia que en ese momento defender el pueblo venezolano, el gobierno venezolano, frente a los criminales ataques, implica también un gran compromiso para ustedes. Todos que estamos en esa lucha, y es una lucha de clase, tenemos que tomar posición, y ustedes están tomando posiciones. Muchísimas gracias. Hace dos días, el 11 de abril, el Comando Sur de las Fuerzas Amadas de los Estados Unidos anuncia una especie de ultimátum a la República Bolivariana de Venezuela, a su gobierno, su presidente, Nicolás Maduro. El almirante fala, comandante, señala que sólo esperan las instrucciones del presidente Donald Trump para iniciar la intervención militar contra Venezuela. Uno de los máximos jefes de la potencia militar imperialista más grande dio otra declaración de guerra contra nuestro país, contra nuestro pueblo. Ustedes viven eso, estamos conscientes de eso, y por eso es tan importante la unidad de las Fuerzas de la Paz, las Fuerzas Revolucionarias, las Fuerzas que luchamos por la justicia social, las Fuerzas que luchamos por el socialismo. No hay término medio, como dijo Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie. La amenaza aquí, en nuestro país, en nuestra región latinoamericana y caribeña, es llevarnos a la barbarie. Por eso, como ya se mencionó antes, solamente hay una decisión, la lucha antiperlista, la lucha por la independencia, la soberanía de nuestros países, la lucha por la unidad latinoamericana y caribeña, la lucha por el paz. Planteamos para el debate, porque ese encuentro debe llevarnos a afinar nuestra lucha, unir nuestra lucha, desde el COSI planteamos que es el momento de la rebelión mundial de los pueblos contra el imperialismo y contra el gran capital. La máxima unión, la máxima unidad, no pasarán. Patria y socialismo venceremos, venceremos, venceremos. Gracias.